Tomy, 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 escucha, es el contratista, el contratista, necesito el trabajo, ya lo sé, lo hablamos por la mañana, ¿vale? ¿Lo vemos por la mañana? Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no, no tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Bueno, entonces, vamos a hablar con la hipoteca. Vamos. 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 Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tomy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... ¿Tío Tomy? ¿Hola? ¿De qué iba eso? Papá. Papá. Papi? Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección... Ha sido cerca. Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Oh dios... ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. No sé. No sé. Eres tú. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estaba? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, Diego. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sí. ¿Tú, gran? Sí. ¿La radio? Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Cógelas, 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia. Tommy. ¿Qué pasa? Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Pará! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Dios, mal asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? Vámonos. Dios santo. Tommy. Tommy. Hostia puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí. Gira. No, no, no. Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. Eso, intento. No. No podemos pararnos aquí. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso, eso, eso. ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! 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 ¿Papá? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? No está. Va a haber que correr. Vamos detrás. Defiéndenos. Va, cielo. Vamos, aguanta. ¡Vale! Está muerto. ¡Oh, no! Cierra los ojos, cariño. ¡No! ¡Shh! ¡Mira! 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 ¡No pare! Esa gente está ardiendo. ¡No mires, Sara! ¡Mira el sol de ahí! ¡Por allí! Vamos a salir de este. Te lo prometo. ¡Tras! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Mira! Dios. Está muerto. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! Casi llegamos. ¡Nos están acercando! ¡Papá! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Oh, mierda. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡No! Dios, no. Sara, mueve las manos, cielo, sí, cielo, sí, preciosa, sé que duele, todo va a ir bien, aguanta, voy a levantarte, lo sé, sé que duele, vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo, no me hagas esto, cielo, no, 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 Dios, no, por favor, Dios, por favor, no me hagas esto, Dios, Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Los estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. ¡Ya voy! ¿Qué tal aire? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, sí. Atención. Los ciudadanos deberán estar ahí. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Eh, ¿cuándo es? Eh, cuando lleguen la acción, ya tienen la puerta, ¿vale? Es una puta madre. Vamos. ¡Dejadme el vuelo! Vale, vale, Dios. ¡Al vuelo, he dicho! ¡No he hecho nada mal! Las manos en la cabeza. Hazlo. Escale, hazlo. Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. ¿Dónde está ahora? ¿No has salido? Lo pitaron con una cartilla de afirmamiento. Dios. ¿Qué le ha dicho? Nos he conseguido papeles moros. No deberíamos tener problemas arriba. Tú mantén la calma. Vale. Puedes pasar. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale. Adelante. Gracias. ¡Venga! ¡Nárguen de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérna, gran! ¡Pero, por él! ¡Se acaba de reír! ¡Pero él, saliendo, vacía! ¡Pero él, vamos! ¡Venga! ¡Pero los civiles tendrán que usar la zona que se pase inmediatamente! ¡Atención! El puesto de Control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundaria. Se acabó el camino fácil. ¡Cúrate bien! Van a cerrar todos los puntos de Control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Hagas el aire? Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Maletezas. Maletezas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Venga. Vamos. Vale. Ten cuidado Siempre lo tengo ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera ¿Cómo se fuera? Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Y la escalera Tiene que estar por aquí, en algún sitio Prueba en esa zona de ahí Lo tengo Bien, tráela aquí Damas primero Dama, creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Por aquí abajo ¿Rober aún tendrá nuestras armas? Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos nuestra mercancía Todo será más fácil Hablando de eso ¿Cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill en Merceria Supuestamente Más fácil Sí, bueno Siempre aparece con algo Debería mantenernos ocupados una temporada Espera Esporas ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Está a ti alerta Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor que estés bien atento Creo que podríamos pasar por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Calma Dios Cuidado, cuidado Ayuda Se ha roto la mascara No dejes que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? Vamos Ahí está Pulsos Fl skype Si No Este es No ¡Gracias! 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 Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. ¡Gracias! 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 Aire fresco Eso es lo que me encanta Odio el olor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye Si no estuviesen caducados sería una gran idea